Vamos a seguir con nosotros, buenas noticias a esta hora de la mañana y digo buenas porque es un honor para nosotros presentarlos y tenerlos en nuestra casa. Le vamos a dar la bienvenida a María Juana, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, préstenme, vamos a utilizar este micrófono por favor. Le pedimos a la producción que nos ayude, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a saludarlos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludar a todos a Santa Cruz, Roberto Jaldín, un gusto estar acá. Ahí está, se han levantado temprano, gracias por venir. ¿Cuándo llegaron a Santa Cruz? Bueno, hace un par de días vinimos a hacer un concierto acá, muy felices por todo lo que ha pasado. Y bueno, nos quedamos acá para promocionar la canción. ¿Cómo le ha recibido a la gente? ¿Bien? Impresionante. ¿Están portando bien los chicos o no? No, no hay tiempo ni para portarse mal. No hay tiempo para nada. Estamos trabajando muchísimo en lo que es la promoción de esta nueva canción, una canción que promete muchísimo. Y bueno, súper felices por todos los resultados. Corazón interesado, he visto que la vi en las redes sociales, hay un montón de compartidos de reproducciones, ¿no? Sí, 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 una maravilla, tiene un pasito muy especial. A ver, ¿cuál es el pasito? ¿Quién nos va a enseñar el pasito para ir arrancando a calentar antes de escucharla? Claro, dice, me pides plata por tu cariño y yo a ti te daría toda la vida. Es súper simplecito. Es súper simple. Vamos a bailar en un ratito, ¿no? ¿Cómo nos hace la idea de poder hacer esta canción? Bueno, simplemente es la idea de poder compartir lo que nada hemos tenido el gusto de filmar. Es una fotografía súper linda en todo lo que se ha dado el videoclip. Estamos encantadísimos por el resultado que se ha obtenido en la ciudad de Potosí. Porque bueno, pues Potosí sí es... Y hemos tratado sobre todo de reflejar eso, ¿no? Todo lo que se vive allá, todo lo que se siente allá. Y con una morena, pues obviamente esto viene muy fuerte. Viene muy fuerte, se viene carnaval también. Y vamos a ver cuántos corazones interesados hay. Perdón, ¿cómo está? ¿Buen día? ¿Todo bien? Excelente, feliz de estar acá en Santa Cruz y bueno, ya mostrando un nuevo material, ¿no? ¿Cómo es el corazón interesado? ¿Usted tiene corazón interesado o no? ¿Alguna vez? Creo que todos tenemos algo. Y ya dudó. Alguna partecita de la letra. Alguna partecita. Voy a analizar cada partecita y después le voy a preguntar. Porque tienes que escuchar creo que el tema así completo. Entonces tiene para... ¿Alguna frase con la que se identifique entonces? Específicamente todavía está en duda. Está en duda. La voy a escuchar y yo después le voy a decir mi frase. Cuénteme por este lado. Quiero saber, quiero entrar al más íntimo del grupo de María Juana. ¿Quién es el... Bueno, no voy a decir eso. ¿Quién es el que mejor se porta cuando van a trabajar? ¿O el mejor que mejor se porta y el que siempre se queda en la fiesta? Cuando ya terminó de trabajar. Yo soy el que mejor se porta y el que siempre se queda en la fiesta también. Ah, ok. Todo aplica. Lo bueno y lo malo. Chicos, ¿tienen redes sociales también? Yo no sé por qué se me van más atrás. Venga, más adelante. Justamente, recién hemos puesto al día nuestras redes sociales. Ah, así que había un momento en el que muchas canciones nuestras están dispersadas, las subían otras personas. Otra vez están en nuestras redes que son YouTube, María Juana Bolivia y en el Facebook María Juana Bolivia también. Denle like, un comentario chiquitito y en YouTube a la campanita para que reciban todas las actualizaciones del grupo. ¿Responden a las fanaticas? ¿Tienen permiso para responderle o no? Claro, claro, absolutamente. La idea es pues compartir todos los inquietudes que tengan y nosotros poder mostrarnos tal como somos y, bueno, mostrarles nuestro sitio. Genial, que piensen a escribirles entonces a los chicos. Bueno, queremos agradecerles antes que nada por estar acá y no queremos esperar más. Este es un grupo que nos representa internacionalmente y nos sentimos orgullosos de que nos acompañe hoy en la revista Lía. Así que no vamos a esperar más tiempo, vamos a poner el micrófono, programa en vivo y los escuchamos. María Juana en la revista Lía. ¡Va a bailar, carajo! ¡Ay, pobrecita, me duele tanto! ¡Ay, pobrecita, me duele tanto! Dicen que estoy embrujado Loco y arrastrado estoy por vos Tus lindos ojos me han dejado loco Loco por tu amor, tu interesado amor Te adoro tanto que tu cariño Tengo que comprarlo amor o me muero de dolor Tú no tienes sentimientos, tienes congelado el corazón Tú no entiendes lo que siento y yo muero por vos Me pides plata por tu cariño Y yo a ti te daría toda la vida Me duele tanto que tu cariño Tengo que comprarlo que lo diría Me darías el cerro un rico de pollo si Si me quisieras Si me quisieras un poquito Vámonos, vámonos, sin dinero por vos Dicen que estoy embrujado Loco y arrastrado estoy por vos Tus lindos ojos me han dejado loco Loco por tu amor, tu interesado amor Te adoro tanto que tu cariño Tengo que comprarlo amor o me muero de dolor Tú no tienes sentimientos, tienes congelado el corazón Tú no entiendes lo que siento Yo muero por vos, me pides plata por tu cariño Y yo a ti te daría toda la vida Me duele tanto que por ser pobre Tengas que alejarte, ¿quién lo diría? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele, librita! ¡Ay! ¡A ti te daría! ¡Te daría hasta mi vida! Me pides plata con tu cariño Si yo así te haría toda la vida Me duele tanto que en tu cariño Tendrás que comprarlo, ¿quién lo diría? ¡Gracias!